Ok, pues aquí estoy. Vamos, por alguna extraña razón me están diciendo que no se escucha en Instagram. Déjenme dos segundos para ver qué está pasando, por qué no se escucha en Instagram. Dos segundos. No sé qué puede estar pasando en Instagram, que no quiere escucharse. Oigan, el tema de hoy es un tema súper, súper, súper especial. ¿Y por qué es un tema especial? Es un tema especial porque yo sé que va a ser un antes y un después en la manera de criar. No solamente me lo han pedido, es algo que de verdad sé que empieza a transformar nuestra manera de concebir la educación en casa. Pero ojo, por favor, si estás viéndome en este momento, si te estás uniendo, te voy a pedir de súper favor que te esperes al final. ¿Por qué? Porque al principio vas a decir, Gaby, ya enloqueció, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Por qué está proponiendo que la disciplina no funciona para criar a los hijos? O sea, estás loca, Gaby. Y hoy te voy a decir por qué no funciona y qué es lo que sí nos va a funcionar. Entonces, ¿qué les parece que lo que yo rápido veo que está pasando con Instagram? Me escribas aquí, ¿de dónde me estás viendo? ¿Qué te pasa a ti con la disciplina en casa con tus hijos? Y ojo, voy rapidísimo a ver qué es lo que está pasando aquí en Instagram, porque por alguna extraña razón no me están escuchando. Y no se vale, no se vale que no escuchen. Vamos a ver si ya. Acá estamos. ¿Cómo estás, Marita? Yameli, Marita. Ay, no, Yamile, yo estoy leyendo al revés. Carla, mucho gusto conocerte. A ti también, me da muchísimo gusto. Fernanda, buenas noches. ¿Cómo estás, Eli Flores? Te mando besos. ¿De dónde me están visitando? Cuéntenme, ¿de dónde estás en este momento? ¿En qué parte del mundo me estás visitando? Y a ver si aquí en Instagram me pueden decir si ya se escucha, si se arregló el problema. Y si no, para que se vengan a Facebook o a Instagram, digo a Instagram o a YouTube de niños de ahora, ¿ok? ¿Cómo estás, Jackie? A ver, cuéntame, Jackie, Anita, todos los que me están saludando acá, ahora sí, súper buenas noches. Ok, buenísimo. Bueno, como les decía, va a ser un tema que nos va a volar la tapa de los sesos, pero necesito que se queden hasta el final para que entiendan de qué va lo que la loca de Gaby está hablando el día de hoy. ¿Cómo criar, cómo educar en casa sin disciplina? Estás mal, ¿no? Y no, ojo, no es que seas sin disciplina, es porque la disciplina que normalmente usamos no nos funciona y qué es lo que sí nos va a funcionar. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta el día de hoy. Mira, ya me están poniendo tantas preguntas, voy a contestar preguntas hasta el final, ¿les parece? Entonces, sí, venme poniendo aquí todas las preguntas que tengas sobre el tema de la disciplina y al final vamos a estar respondiendo a esto. Y bueno, yo soy Gaby González, para los que se están uniendo y jamás me han visto, no tienen idea quién soy. Yo soy Gaby González, fundadora de Niños de Ahora, creadora del método Paternidad Efectiva. Y hoy, como les digo, vamos a estar hablando de esto, como por qué la disciplina no funciona y qué es lo que sí nos va a funcionar. Y evidentemente vamos a estar removiendo muchísimas capas porque tenemos una escuela. A todos, a todos los que estamos aquí presentes el día de hoy, nos adiestraron, nos aleccionaron con que lo que tenemos que hacer cuando lleguemos a ser papás es impartir disciplina, tener autoridad para que entonces nuestros hijos no se nos salgan del huacal, sean personas de bien y nosotros nos sentamos súper orgullosos de que hicimos bien nuestro papel, ¿cierto? Y bueno, yo recuerdo una mamá que me dijo una vez, ¿no? Una cliente que llegó conmigo y me dijo, Gaby, es que de verdad ya no sé qué hacer. O sea, si soy buena, me ve cara de mensa, ¿no? Entonces ya no quiero ser buena con él, ¿no? Con su hijo porque de verdad ya no puedo. Soy una mamá que está presente, soy una mamá de repente hasta abnegada, ¿no? Y de repente es contestón, es sarcástico conmigo, ya no puedo, ¿no? Pareciera que le estoy hablando a la pared y que no me hace caso. Y entonces me decía, y tú me estás hablando, Gaby, de que no discipline a alguien que es así, de verdad se me va a salir esto de las manos. No quiero, me da terror. Y platicando con ella un poquito, veíamos como de dónde venía la situación en casa. Íbamos un poquito más a fondo y más a fondo, evidentemente descubrimos el dónde. Pudimos desatorar y entonces empezaron a pasar cosas increíbles en su casa que no se había imaginado jamás. Es más, que el hijo llegara y le dijera, mami, ¿te ayudó? Mami, ya hice la tarea, ¿no? Oye, ma, ¿qué te parece que? La mamá se dice, no puedo creerlo. ¿Cómo? Toda la vida he estado ahí sobre la disciplina y de repente hubo un cambio. Yo te quiero preguntar si tú quieres saber qué fue lo que hizo esta mamá. Y si a ti te ha pasado algo así, que de repente dices, mira, yo sé que la disciplina la debo de ejercer, pero no me funciona. ¿Te ha pasado? A ver, vamos a ver, aquí. No, bueno, la cantidad de preguntas. A mí me cuesta que mi hija de seis años me haga caso, siempre se pelea con su hermanita de tres años. Me dice Jessica. Hola, Gaby, te escucha Jorge. Jorge, me encanta que me escuchan hombres, papás criando, es lo máximo. Y Lady Alejandra también, te escuchamos desde Ecuador. Besos hasta Ecuador. ¿Tú quieres saber? Buenísimo, dice Geraldine. Sí, por favor, yo quiero saber. Ok, bueno, pues entonces hoy les voy a decir las tres cosas por las que no nos funcionan. Vamos a ir a fondo. Recuerden, quédense conmigo, porque al principio no les va a hacer sentido nada, ok, pero vamos a ir al fondo y luego lo que sí, lo que sí tenemos que hacer y cómo vamos a empezar a transformarlo. ¿Les parece? Acuérdense que mucho de lo que hacemos ahorita nosotros, tú y yo, es a través, pues, pues, literal pareciera monólogo, pero no quiero que sea monólogo. Y para que no sea monólogo, entonces necesito que tú me contestes ahí, ¿no? Que me pongas corazoncitos o caras de enojo o lo que quieras, pero yo puedo saber qué está pasándote. Que me contestes escribiendo también, porque es la manera en cómo nos comunicamos y yo sé en dónde estás así. Así puedo sentir, puedo darme cuenta en dónde están las mamás y los papás que nos están escuchando el día de hoy, oigo, a lo mejor eres maestra y dices, oye, yo también lo necesito, ok, va. Buenísimo. Si soy buena y me agarra de mensa y si soy fuerte, ya se me fue. Y si soy fuerte, dicen por acá, lloro. Ok, súper, Jessica, porque se parece mucho a lo que le pasaba a esta alumna, ¿no? Bueno, pues, ahí les va. Yo tengo muchos apuntes porque así soy. Yo todo lo tengo con apuntes y si no se me va a ir una cosa que no quiero y no, ahí les va. Entonces, ¿por qué no funciona? A ver, cuando te digo la palabra disciplina, ojo, disciplina, ¿qué sientes? Ubica, ubica en tu cuerpo disciplina, es más, cierra tus ojos, ubica qué te pasa en el cuerpo con disciplina, en dónde resuena, abre los ojos y dime si bien, si vinieron creencias, sensaciones, sentimientos y en qué parte del cuerpo te vinieron, etcétera. Dime, por favor, ¿no? Vamos a ver porque Instagram, por lo general, no tiene tanto delay y ahí me pueden empezar a contestar rápido. ¡Ay, eres maestra de preciosa escolar! Me imagino que pusiste preescolar, pero se puso preciosa escolar. ¡Qué linda, chams! Ok, me desespero porque a veces ya no sé cómo hablarle. Ok, orden, ¿sientes ordenar? Disciplina es como orden, ¿qué más? Vacío, pensé en orden, llorar en el pecho, pautas, rechazo en los hombros, orden y rectitud, cabeza y ojos, tensión, dicen por acá, sentimientos, ¿qué sentimientos? Obedecer, dicen por acá, regaño de niña, patalitas, correa, miedo, corazón, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Presión en el estómago, en la infancia, en el colegio, orden. Veo que hay mucha, la palabra orden es la que viene, ¿cierto? Viene rigidez también. Ahora, vamos un poquito más allá. Cuando les digo disciplina no funciona, igual y todo te resuena porque es como, a ver, no, es con lo que vamos a lograr que nuestros hijos funcionen en la sociedad, ¿cierto? Sin embargo, pasan todas estas palabras. ¿De dónde vienen? Vamos un poquito más atrás, ¿va? Cierra los ojos otra vez. Y ahora quiero que me ubiques un momento en el que te hayas propuesto tú como adulto hacer algo con disciplina y lo que hayas logrado es todo lo contrario, ¿no? Es como, quiero hacer algo súper disciplinada y de repente, o súper disciplinado y de repente pasó todo lo contrario. Ubica ese momento o ese periodo de tu vida en donde dijiste, quiero ahorrar, por ejemplo, o quiero ordenar mi cuarto, o quiero hacer ejercicio, o ahora sí quiero, ay, fíjate tú a saber, lo que cada quien quiera, ¿no? Y te propusiste ahora sí ser súper ordenada, súper disciplinada y salió todo lo contrario. Ubica cómo se siente en tu cuerpo, qué emociones vienen, qué creencias vienen, abre los ojos y coméntame aquí todo lo que te pasa. Dieta, organizar mi tiempo. Dice, subí de peso, ¿no? Paciencia y impaciencia. Ok, viajar. Quiero no gritar. Quiero leer por acá y no puedo. Ok. Ahora, ubica, acuérdate, ubicas eso que quieres hacer y que te hayas propuesto tener disciplina y salió todo lo contrario. Esos momentos en donde dices, quiero hacer esto y de repente dices, oye, a ver, si me lo estoy proponiendo, si quiero hacerlo, ¿por qué sale todo lo contrario? Tengo fuerza de voluntad, pero pareciera que no. A ver, ya dice Vero, me siento frustrada. Ajá, ¿qué más? Me saboteo. Me siento con enojo conmigo misma, dice Tishan GB. Ajá. Me da risa porque no cumplí. Frustración, rabia, frustración. Lavar los trastes y se me acumulan y nada más me tenso. Me siento enojada, me siento que pierdo autoridad, frustración y enojada, exigencia, me siento decepcionada, tiempo en redes, tristeza. Ok, fíjense bien. Somos adultos. Sabemos que la disciplina es importante. Sin embargo, nos trae un montón de situaciones en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Y por alguna extraña razón, nos proponemos hacer cosas, sabemos cómo funciona la disciplina y de repente no lo logramos. Y nos trae todo esto. Sin embargo, a la hora de educar, queremos disciplinar a nuestros hijos. ¿Y qué creen? Nos sale el tiro por la culata. ¿Pero por qué? Si yo lo que quiero es poner orden, si yo lo que quiero es poner disciplina. Y lo que sucede es que a mi hijo hace todo lo contrario. Mi hijo dice, esto que estás queriendo hacer no me gustó y hago todo lo contrario. Y entonces, evidentemente, ¿qué te pasa a ti cuando quieres poner disciplina? Y tu hijo hace todo lo contrario. Me imagino que esto que estás escribiendo también te sucede, ¿cierto? Pero no solamente a ti. Igual y también le pasa a él. Y entonces ahí son dos voluntades llenas de emociones. Entonces, la primera parte por la que no nos funciona la disciplina, ¿no? Para educar a nuestros hijos de una manera sana y efectiva, consciente realmente, es primero porque está basado en el control. Control. Y el control trae mucha atención, ¿cierto? Ahorita lo acaban de ver, ¿no? Es como, en pocas palabras estoy sin querer, siendo coercitiva, ¿cierto? O coercitivo, ¿no? Siendo muy exigente. Aquí pusieron como muchas palabras, ¿cierto? Como una sentida perfeccionista, etcétera, etcétera. Y también, sin querer, estoy castigando. ¿Por qué? Porque la disciplina ejercida desde el control tiene esta connotación coercitiva, de corrección. Corregir, 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 controlar, controlar, controlar. Algo no está bien, tiene que estar bien. Porque está mal, ¿cierto? Y cuando alguien se siente así bajo control, como que siente que pierde libertad. Y al sentir que pierdes libertad, te revelas. Te pasa. Quieres lavar los trastes y por alguna razón nada más se te acumulan y no los lavas. Quieres leer, pero pues se te pasó el día y no leíste. Quieres hacer ejercicio, pero ¿quién se dio? ¿Quién se te atravesó por enfrente? Y ya no hiciste ejercicio, se te atravesó la vida, ¿cierto? Porque de alguna manera en el fondo de tu ser hay esta connotación de castigo, de corrección. Es coercitivo, de perder libertad. Y a nadie nos gusta perder libertad. Y te tengo una noticia. A tus hijos tampoco. Ojo, no estoy diciendo que la disciplina sea negativa. Acuérdate, quédate hasta el final para que te diga la parte bonita y cómo lo vamos a transformar, ¿ok? Pero tomada desde este punto de vista, aquí es nuestro gran primer error. Porque estamos privando de libertad, estamos provocando todo esto en nuestros hijos o en nuestros alumnos. Por ejemplo, en el caso de la maestra de preescolar que estaba aquí, pues de repente, ¿quién quiere que pase eso? Nadie. Y nos salen actitudes y comportamientos contrarios a los que estamos buscando. ¿Les hace sentido? ¿Quedará grabada la sesión? Sí, pero la súper sorpresa, no. Entonces, cuidado con eso, ¿ok? Si está impregnado en mí. El castigo o amenaza está en automático, lo menciona por acá, ¿no? Claro, por supuesto. Muy cierto, dice Vero. Mil gracias. Vero María, besos. Te mando besos para allá. Entonces, este es el primer punto. Ahora, no voy a ahondar aquí en cada uno de estos tres puntos porque nos tardaríamos de aquí a las 12 de la noche y no quiero, ¿ok? Lo que quiero es que rapidito empecemos a cambiar el paradigma y veamos qué cosas sí nos funcionan. ¿Les parece? Ahora, para todos los que quieran más, les tengo una súper noticia. Yo te quiero preguntar aquí. ¿Quieres más? ¿Quieres transformar esto que ya traes impregnado? Quitártelo de encima y empezar a tener de verdad algo diferente para educar desde una manera muchísimo más consciente y efectiva. Si sí, pónmelo aquí. Porque si sí, te tengo una súper, 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 súper sorpresa. Como hay delay, me estoy esperando. Sí, eso es. Entonces, ¿no? Dice Acosta, sí. Jenny dice, sí. Jenny Fuentes, buenísimo. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Y ahí están viendo todos los sí, ¿verdad? Nice dice, sí. Ok. El próximo 15, 16 y 17 de octubre voy a hacer algo súper especial, totalmente gratis. Pero va a ser una experiencia. Porque para mí la maternidad, la paternidad, va más allá de leer un libro o de ver un curso. Te entra por un lado, sale por el otro, no lo viviste y no lo transformaste. Como lo dijiste ahorita, lo traes impregnado, ¿estamos de acuerdo? Necesitamos empezar a ir al fondo, tener experiencias para que nos quitemos todo esto que nos estorba a la hora de educar y que también hace daño a nuestra familia. Entonces, voy a hacer algo muy especial. 15, 16 y 17 de octubre voy a estar haciendo esta experiencia totalmente gratis para todos los que se registren ahí. Y va a ser abierto en todas las redes sociales, en todos lados va a estar. Bueno, no sé si va a estar en redes sociales, pero, y me parece que ahorita tenemos 80,000 personas o 100,000 personas ya registradas. Pero, ¿qué quiero hacer con las personas que están hoy en esta transmisión especialmente? Porque los que no están en esta transmisión no lo van a tener. Si tú estás viéndome en esta transmisión, quiero regalar lugares especiales. Así como de Zoom. ¿Alguna vez has tenido una conferencia de Zoom? ¿No? En donde yo te pueda ver y tú me puedas ver. Que estemos todos en una sala, pero que me veas en el escenario, pero en Zoom tú. Y que podamos interactuar todavía más cerquita. Bueno, para todos los que quieran esto totalmente gratis, les voy a dar una liga. En esa liga tienen que ir y hoy se tienen que registrar. Ahí está mi equipo, de hecho. Y van a entrar a un lobby virtual. Una persona de carne y hueso los va a recibir. Les va a explicar lo que tendrían que hacer para estar en ese evento en vivo ahí conmigo. Digo, obviamente no presencial por COVID, ¿verdad? Pero sí cerquita, ¿ok? Entonces, ahorita mi equipo les va a pasar la liga para que se vayan para allá. Vete al final, porque todavía te tengo que dar tres puntitos más importantes, ¿ok? Pero para que vayas y entonces hagas tu reserva. Acuérdate, totalmente gratis, pero necesitamos saber con quién sí contamos y qué. De verdad, si lo vas a elegir, que te comprometas, ¿no? Porque vamos a tirar la casa por la ventana. No saben todo lo que hemos estado preparando niños de ahora desde hace meses para tener este evento especial. Entonces, no le quites el espacio a alguien que sí va a estar comprometido. Si tú quieres ese espacio, di yo. Te pasamos la liga y te registras, ¿ok? Es más, creo que se los puedo pasar por acá. A ver, equipo, ¿se los podré yo pasar? Díganme, por favor, porque igual yo estoy diciendo algo que no se puede. Estoy acá. ¿Sí? Ok. LaExperienciaPlus.com. Así tienes que poner ahorita. LaExperienciaPlus.com. Bueno, no te me vayas ahorita, Alex, pero anótalo y terminando este live te vas. LaExperienciaPlus.com. ¿Ok? Ahí te vas. Te registras y ahí te va a estar esperando alguien. Bueno, ya quedamos que... ¿Por qué no sale el tiro por la culata cuando disciplinamos? ¿No? Pues porque no quieren perder libertad y el niño sale... A ver, si me estás quitando esto, pues hago todo lo contrario. O, vale, lo hago, pero no me quedo con un sentimiento de felicidad contigo, mamá. Te la cobro, me siento resentido, ¿sabes? No me siento contento. O a lo mejor lo bloqueo, pero pierdo mi propia voz. Y nadie queremos eso con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, disciplinar ahí es en donde de repente no nos está funcionando porque lo hacemos, lo ejercemos, uno, con control. Vamos al dos. Al dos. Fíjate bien. Este me gusta. ¿Alguna vez? En México tenemos una institución de gobierno que se llama el SAT, la secretaría, ¿no? Da miedo. No sé si en tu país también tienen algo así, ¿no? Tu tributario, pues, el tema. Que van por ti por los impuestos, el IRS, etcétera. Bueno, aquí en México es el SAT. ¿Y qué hacen? Te auditan, ¿cierto? Y cuando te auditan, aunque tengas absolutamente todo en orden, tiemblas. ¿Por qué crees que tiemblas cuando alguien te va a decir, te voy a hacer una, te voy a auditar, voy a auditar tu empresa, voy a auditar tus impuestos, voy a auditar si lo hiciste bien o mal? La experiencia plus punto com, sí, ya lo están poniendo acá, la experiencia plus punto com. Ok. Ah, pero regresen. ¿No tiemblas cuando te van a auditar? Qué buena onda, porque por lo general, la gente cuando te van a auditar, pues, un poquito te da este nerviecito. Es como cuando te van a hacer un examen, cuando estás con el nutriólogo y llegas a la pesadora y te van a auditar para ver si bajaste o no bajaste, ¿no? De peso. En fin, cuando te haces exámenes de sangre para ver cómo estás y, pues, si has llevado la vida sana, que quieres o medio que no, etcétera. ¿Por qué tienes miedo a fallar? Dicen por acá. Ajá. ¿Por miedo? ¿Miedo a qué? Vamos más a fondo. ¿Miedo a qué? ¿Por inseguridad? ¿Cuándo es esto? 15, 16 y 17. Por la carga de muchos años de trabajo, me siento nerviosa. No, justamente hoy mi hijo venía manejando, mi hijo de 18 años, y justamente enfrente de nosotros venía un convoy de militares. Y este convoy de militares venía súper bien, todo perfecto, pero me dice mi hijo, no sé qué me pasa, mamá, pero cada vez que veo policías o que veo militares, así como estas patrullas grandotas, o así, me siento nervioso, como que siento que estoy haciendo algo mal, aunque no esté haciendo algo mal, ¿no? ¿Por qué vendrá ese miedo? Bueno, ese miedo viene precisamente porque la persona de afuera, el que va a auditar, está entrenado para ver qué es lo que estás haciendo mal, ¿cierto? Y el que busca encuentra, a lo mejor no todo mal, pero encuentra alguito mal. Y de repente, cuando nos ponemos desde este lugar, medio de policías, a disciplinar a nuestros hijos sin querer, cuando lo hacemos de manera disfuncional, nos ponemos a auditar el comportamiento de nuestros hijos. Entonces, aunque lo estés haciendo bien, de repente sientes inseguridad, sientes miedo, te sientes visto, y esto no motiva. Imagínate que de repente llegue, no sé, tu jefe y te diga, te vengo a auditar, y entonces enfoque en todo lo malo que has hecho, y te empiece a disciplinar, o te llamen para, ¿cómo le llaman estas reprimendas de repente en las empresas, no? Para una junta administrativa disciplinaria, no sé cómo le llaman, o sea, de verdad, te tiemblan los pantalones, ¿cierto? Pero te pones en un lugar chiquito, te pones en un lugar de no soy suficiente. Y sin querer, desde este lugar pierdes motivación, pierdes conexión, pierdes vínculo, y empiezas a enfocarte en todo lo que hay mal en ti. Yo recuerdo cuando me fui a vivir a Suiza, yo no hablaba el idioma todavía, el alemán, lo hablaba bastante mal, pero me hacían entrar a todas las juntas, absolutamente a todas las juntas. Y de repente me empecé a dar cuenta de que me sentía mensa, o sea, por más que le trataba, pues no, no masticaba el idioma, o sea, no podía con ese idioma. Y me acuerdo que mi jefe me dijo, te tienes que poner la pila, o sea, aquí aprendemos idiomas rápido, no puede ser que no los aprendas tan rápido. Yo llevo dos semanas, o sea, no, yo no los aprendo tan rápido. Y claro, allá saben tres, cuatro, cinco idiomas, pues aprender un séptimo de repente se enfriega. Acá no, ¿no? En México no se daba eso, o sea, dos y se acabó. Entonces me estaba costando mucho trabajo. Y desde ahí me acuerdo que me empecé a sentir, pues, menos, insuficiente. Y de repente, constantemente, estaba esta parte como de ser señalada, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Y me acuerdo un día que de plano me pusieron, como no daba el ancho, ¿no? Porque no sabía el idioma, me pusieron a sacar copias, porque bueno, pues a ver si para eso sí sirve. ¿Y qué creen que pasó? Las copias me salieron mal. En lugar de sacar, ¿no? Frente y vuelta, pues saqué frente y frente, haz de cuenta. Y a la hora de entregar los paquetitos de copias, pues también estaban mal. Entonces me pusieron una regañiza que ahí les cuento. Y me acuerdo que ese día hablé con mi mamá, llorando, o sea, le decía a mamá, jamás en toda mi existencia me he sentido inútil. Jamás en toda mi existencia he sentido que no doy el ancho, que no puedo, que no soy buena. ¿Qué está pasando, no? Entonces mi mamá, genial, porque mi mamá es terapeuta, ¿no? Y me ayudó a ver muchas cosas increíbles. Pero claro, durante toda mi existencia, ¿no? Yo fui la niña que pues no causaba problemas en la escuela porque me iba bien. No me había enfrentado al enfocarme en lo negativo. Jamás. A ver, espérenme tantito porque me está hablando. ¿Saben qué? Me está diciendo el equipo que por favor paciencia porque se súper llenó, así se saturó el lobby virtual. Y de repente tenemos facilitadores, tenemos 200 facilitadores ayudando a hacer todo este registro, pero pues de repente se nos saturó la línea. Entonces tranquilos, durante todo este live vamos a poder tener oportunidad para hacer el registro. Así es que ustedes tranquilos, continuemos acá, ¿ok? Entonces, en ese momento me cayó este darme cuenta de que cuando me enfoco en que no soy suficiente, yo misma me pongo el pie. Yo misma siento que no puedo. Yo misma me enfoco en lo que no hay. Y desde ese lugar no tengo recursos. Es como cuando te van a auditar. ¿Por qué? Porque te sientes visto, te sientes encuerado en tus fallas, en tu no suficiencia. Y si empezamos a poner la disciplina a nuestros hijos desde este lugar, ¿qué creen que les estamos? Es como que de alguna manera estamos decretando desastrología, ¿no? Es que eres un desordenado. Tienes que poner más orden. Pero el foco está en el desorden, si se fijan. El foco está en el desorden. Entonces, cuando estamos desde este lugar, lo único que estamos haciendo es generar miedo. Y entonces, en lugar de generar que el niño quiera ser disciplinado, lo que menos quiere es serlo. Porque tiene miedo a fallar. Cuidado con la manera en la que ponemos disciplina, ¿ok? Vamos al tercer punto por el cual la disciplina no nos funciona. Y fíjense bien, desde pequeños tenemos esta concepción de que para enseñar a alguien tenemos que imponer lecciones, ¿cierto? En lugar de permitir que la persona los viva. ¿Por qué? Pues porque así fue la escuela. Nos imponían las lecciones, las aprendíamos, hacíamos el examen y se acabó. Entonces, crecimos con esta conciencia de que así tiene que ser también la disciplina en casa. Cuando nos convirtamos en este adulto que va a guiar a nuestros hijos, pues tenemos que imponer, ¿no? Tenemos que imponer lecciones. ¿Por qué? Porque está el triángulo, los papás arriba, los niños abajo. Nosotros somos los que sabemos y tenemos que imponer. Y cuando tratamos así la cosa, perdemos algo súper importante. Y es que el gran tesoro, que es la vida, que la vida misma nos da lecciones, la dejamos de lado. Creyendo que nosotros somos los que tenemos la lección en la mano, en lugar de que el niño encuentre la lección. Porque no confiamos en ellos. Levanta la mano quien de repente diga, Gaby, ya me perdiste, ¿no? Porque igual estás como muy elevada, para yo aterrizarlo un poquito más, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si el niño comete algo negativo, no sé, rompió la ventana jugando fútbol, ¿no? Regañamos porque lo hiciste, imponemos la lección, entonces le damos el sermón. Ahora tienes que hacer esto y esto y esto. En lugar de que la experiencia misma le enseñe la lección. Porque no confiamos en que nuestros hijos puedan hacerse responsables. Porque no confiamos en que la vida les pueda enseñar algo. Creemos que nosotros somos los únicos maestros. Y de repente, al nosotros darle la lección, en lugar de que el niño aprenda la lección, el niño pierde una oportunidad de oro. Porque nos creemos los grandes maestros. Entonces, para no nada más hablar, quiero que tú me digas, ¿alguna vez en tu vida en la que alguien haya impuesto en ti la lección, en lugar de que tú la hayas aprendido? ¿Y qué sucedió? A ver, cierra los ojos. Ve al pasado. ¿Algún momento en el que alguien te ceremonió? ¿En el que alguien te dijo cómo lo deberías de hacer y por qué estuvo mal? ¿Cómo lo hiciste? Aquí ya veo. Mau Sivina dice, sí. A ver, cuéntame cuál. Ya están levantando la mano. Ah, sí, ya están. Buenísimo. No, no se ha cortado el video. Aquí estoy. Dice Laurita, mis papás siempre y crecí con miedos, ¿ok? Aprendí a portarme bien, pero con miedo. Bien. Y no me mientas ni la verdad y ya tranquilo. Se me fue, se me fue, perdón. Ok. Fíjate, Viviana, sí y de la misma manera lo hago yo y no sale bien. A la fecha lo hace mi mamá. Ok. Veo que todos están poniendo sí, ¿no? Pero ahora quiero que se den cuenta cuánto aprendes cuando el otro te impone la lección. Del 1 al 10. Póngale calificación. Si 1 fuera así, nada, y 10 fuera muchísimo, ¿qué tanto aprendes la lección si alguien te la da ya digerida y masticadita en lugar de que tú la aprendas? ¿Sí, Oscar? Ok. 4, dicen por acá. 6. 2. 8. 2. 4. 3. 5. 3. 0. 7. Hay unas que están muy arriba, pero casi todas las calificaciones están más abajo, ¿no? 0, 3, etcétera. Ok. Ahora, cuéntame alguna vez que no te hayan impuesto la lección, sino que tú mismo, al cometer un error, hayas aprendido la lección porque la vida te la mostró. Te caíste súper fuerte y de repente abriste los ojos y dijiste, oh. Oh, la reé, ¿no? Ya me di cuenta que no se hacía así, se hacía asá. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que tú hayas aprendido la lección solo porque la vida te dio la lección? Exacto, Luz Marina. Aprendes a su manera, pero no a la tuya. Exacto, se aprende mejor con la experiencia. ¿Sí te ha pasado? ¿Sí te ha pasado? Ojo, todos nos vamos a equivocar, pero no es lo mismo aprender desde el error, digo, desde la lección del otro, que aprender desde la lección que la vida te está entregando y tu propia sabiduría de, a ver, así es como lo necesitas resolver. A ver, ¿no te acuerdas, Adriana? Uy, yo me acuerdo tantísimas. Empezando por mi primera cesárea. Bueno, me puedo ir muchísimo más al pasado, ¿no? Pero por la cesárea. Entiendo, ¿no? Violencia obstétrica no la sabía y después aprendí y entendí. Aprendí, la vida me dio la lección. Sí, claro. Ahora, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte fue la lección que aprendiste cuando tú, tú, tú recibiste la lección que la vida te dio, de tu error? Del 1 al 10. Vamos a ver. 10, dicen por acá. 11, dicen por acá. Ok. 9, 10, 11, 10, 8, 9. A veces necesitamos caernos muchas veces para que después, ¿no? Va a ser muchos sapos para entonces encontrar al príncipe, dicen por ahí. 10, te pasaste. 10, 9, 20 por acá. 10 más 12. Ok. Si se fijan aquí, las calificaciones cambian. Entonces, los tres errores importantes a la hora de tratar de disciplinar, y por eso se nos sale, ¿no? El tiro por la culata es, uno, que lo hacemos desde el control. Ya lo vimos. Otro, con el foco en auditar. Y el otro es que imponemos nosotros las lecciones en lugar de dejar, permitir que la vida muestre la lección. Todo aquel papá y mamá controladora, levanta la mano. Bueno, yo soy de esas, de repente me cacho ahí. Le va a costar mucho trabajo confiar en que su hijo va a aprender de la vida. Mejor de mí, porque yo ya lo viví, ¿cierto? Y cuando yo te digo esto, te tiembla todo, y puede ser que te resistas, y puedes hacer, hacer, no, Gaby, estás mal, la vida no le va a enseñar nada, se lo voy a enseñar yo. Hay maneras de hacer que la vida le enseñe, y ahorita se las voy a enseñar, ¿ok? Porque no los vas a echar ahí al vacío y a ver que aprenda. No. Hay maneras, hay paso a paso. Ahorita te lo voy a enseñar. Sin embargo, si eres controlador, seguramente te está dando muchísimo miedo a esto. Nada más te tengo una noticia. El control es la madre de la neurosis, y el control surge cuando vivimos un miedo profundo. Entonces, revisa tu historia. Puede ser que haya una base de inseguridad, que haya una base de miedo muy fuerte, por lo que sea que hayas vivido, está bien cada quien. Pero si necesitas controlar, eso es tuyo, eso no es de tus hijos. Entonces, por eso es que de repente la disciplina, como la estás tratando de manejar en casa, no funciona. No es que haya algo descompuesto en tus hijos. No es que haya algo descompuesto en ti. Es que no te habías dado cuenta que vienes manejando la disciplina desde un lugar incorrecto. Desde un lugar que les hace daño a todos. ¿Vale? Claro, no quieres que sufra, Rebeca. Nadie queremos que nuestros hijos sufran. Sin embargo, qué mejor que la vida sea el maestro con nuestra compañía. Ojo, ahorita les digo cuáles son los pasos. Eso no significa que tu hijo no se vaya a tropezar, se va a tropezar. Pero qué mejor que aprenda de esos tropiezos y que salga fortalecido, a que mejor se esconda debajo de tus faldas porque tiene miedo, o que se haga totalmente endurecido porque no sabe cómo sentir. ¿Bien? Bueno, entonces vamos al cómo sí, ¿ok? En lugar de, ¿cómo le vamos a hacer para que nuestros hijos tengan una disciplina más fluida? Es más, amen ser autodisciplinados. Y que la palabra disciplina signifique algo positivo en sus vidas en lugar de todo lo que dijimos al principio. Porque te tengo una noticia. Cuando la disciplina, realmente bien puesta, desde el amor, pues, fluida, la ejercemos en nuestras vidas, trae resultados maravillosos. Pero cuando viene desde estos tres lugares, por lo general nos revelamos. Por eso no nos funciona. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es el sí, cómo sí. Recuerda, no me voy a poner aquí a hacer 20,000 ejercicios porque eso lo vamos a ver en la experiencia. Este 15, 16 y 17. Allá lo vas a trabajar a fondo y vas a ver muchísimas más cosas y ejercicios y técnicas, etcétera. Y ejemplos. Aquí quiero que te lleves un cambio de paradigma rapidito sobre lo que es criar desde el amor y de una manera muchísimo más efectiva. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es este primer cambio que tenemos que tener en la disciplina? Hay dos ingredientes que son básicos a la hora de disciplinar efectivamente. Y parecen obvios, pero nos cuesta muchísimo trabajo. Es real. El primero tiene que ver con amor y presencia. Bueno, el primero es amor y el segundo es presencia. ¿Qué significa esto? Todos amamos profundamente a nuestros hijos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿De repente condicionamos el amor? Sí, también. Los papás lo hacemos. Manipulamos, chantajeamos, etcétera. ¿No? Si te sacas 10, te compro. Ay, mi amor, cuánto te quiero. Mira qué bien te peinaste. Condicionamos el amor. Aquí estoy hablando de dos ingredientes importantísimos para disciplinar. Amor real sin esperar algo a cambio. Y presencia pura. Ajá. Así como lo oyes. Cuando hay un papá presente, no reacciona. Cuando hay un papá desconectado, reacciona. Esa es la diferencia entre un papá efectivo y un papá reactivo. Ajá. Entonces, ¿qué es un papá presente? Un papá presente no es el que está ahí, este, no, este, nada más ahí como un mueble más en el cuarto. Pues estoy presente. No. Un papá mueble no es un papá que conecta. Un papá que conecta se siente la energía de la persona. Y cuando se siente el niño sabe que estás ahí porque se siente visto, se siente escuchado, se siente validado, se siente totalmente conectado contigo y no te demanda tanto. Si no está sucediendo eso, si tu hijo está demandando, etcétera, significa que te está viendo como un papá ausente. Si está enojado, si hay agresión, seguramente también te está conectando, te está viendo como un papá desconectado. Cuando hay una mamá o un papá amoroso y presente, ¿puede tomar la mano de sus hijos? Ojo, la mano ni siquiera tenemos que cantar, ni siquiera tenemos que avisarles que vamos a bañar. Le tomas de la mano, caminas amorosamente con él, llegas al baño, prendes la regadera, sonriendo, le quitas la ropita y a la regadera. Y no hay pleitos ni nada, porque hay un papá presente, el niño lo siente y no se resiste a eso. Pero si estamos teniendo dificultades, que estamos ausentes. ¡Punto! Y vamos a aprender cómo estar más presentes. Porque evidentemente estamos ausentes porque también nos tocó ausencia. Nos dieron lo mejor que pudieron, pero seguramente nos tocó ausencia. ¿Cómo les damos lo que no tenemos? ¿Cierto? Dicen, ¿cómo nos damos cuenta si estamos conectados o no? Mucho es por la consecuencia de los actos de nuestros hijos. Muchísimo. Y si tenemos que preguntarlo, es que seguramente no lo hemos sentido. Es como cuando estamos enamorados. Si pregunto a alguien, oye, ¿cómo sé si estoy enamorado? ¿Qué me contestaría alguien? ¿No? Si yo les pregunto, ¿cómo sé si estoy enamorado? Seguramente a la persona que le pregunte eso, si alguna vez he estado enamorada, me contestaría, si tienes que preguntar, es que no lo has estado. O no estás, ¿cierto? Es la misma la presencia. Cuando estoy presente, lo siento, sé qué significa. Si lo tengo que preguntar, tengo una noticia. Hay que trabajar ahí. ¿Ok? Sí, no has estado enamorado. ¿Cómo ingresas a Zoom? En la experienciaplus.com. ¿Ok? Bien. Entonces, amor y presencia. Ok. Desde el amor y presencia, lo que podemos empezar a hacer es imitar lo que sucede en la naturaleza. ¿Qué sucede en la naturaleza? En la naturaleza hay disciplina. En la naturaleza hay orden. Pero no es el mismo orden que hay en el ejército que el que hay en la naturaleza. El que hay en el ejército. A ver, ¿cuáles son las mejores camas tendidas en el mundo mundial? ¿Cuáles? Exacto, ¿verdad? Las del ejército. Las militares. Perfectas. Dicen que rebota la moneda, ¿no? Es impecable. Pero ahí hay mucho orden. Mucho control. Ojo, no es que todo esté mal. Sin embargo, de repente, ¿no? Muchos de las situaciones negativas que tenemos en nuestra vida, en las crisis mundiales en las que nos encontramos, vienen de esta desconexión. De querer manejarlo todo desde el control en lugar de ese amor. La naturaleza fluye de una manera amorosa. Entonces, cuando traemos la naturaleza a casa y empezamos a disciplinar imitando a la naturaleza, nos damos cuenta que todos los días hay día y todos los días hay noche. Y más o menos a la misma hora se pone el sol y se va el sol, ¿cierto? Los pajaritos más o menos a la misma hora se van a su árbol y empiezan a cantar. Más o menos. Y en ciertas estaciones empiezan a cambiar los ritmos. Lo mismo sucede en nosotros, lo mismo sucede en los niños. Cuando traemos esto a la vida de nuestros hijos, a esto nosotros en el método, en el método de paternidad efectiva, le llamamos disciplina rítmica. Cuando traemos todos estos elementos a la vida de nuestros hijos, los niños empiezan a fluir de una manera amorosa. Y les encanta porque saben qué se espera de ellos, porque no tienes que estarte peleando, porque hay líneas claras, porque se generan hábitos de una manera amorosa, porque cuando los tomas van al baño y se lavan los dientes. Es más, se lavan los dientes sin necesidad de que esté esto ahí. ¿Por qué? Porque es una disciplina fluida, amorosa, con presencia. ¿Se fijan la diferencia? Es una disciplina que respeta estos momentos en el niño en donde necesita ir a explorar, a hacer, a crear, a mover el cuerpo. Al adolescente también, ¿no? El adolescente necesita estos momentos de música estruendosa, etcétera. Pero también necesita estos momentos de conectar contigo, conectar con él, etcétera. Cuando tenemos esto en la vida de nuestros hijos, no importa la edad que tengan, y en nuestra vida, la disciplina fluye. Porque no nos rompemos. Lo que sucede con la otra disciplina es que estiramos la liga, estiramos la liga, estiramos la liga, hasta que el niño se siente o el adolescente se siente sin libertad y se explota. O tú te sientes sin libertad, te explotas y te saboteas. Ya no quieres más. ¿Cómo aplicarlo en adolescentes? No se preocupen. 15, 16 y 17 de octubre vamos a trabajarlo. No importa qué edad tengan tus hijos. Esto aplica para todos, porque todos somos seres humanos. Entonces, ven el cambio del control al amor, ¿no? ¡Pum! Es un cambio significativo. Después les vamos a decir cosas muchísimo más aterrizadas. Acuérdense. En la experienciaplus.com, ahí registrense. Bien. Ta-ta-ta-ta-ta. Ya. Segundo punto importante. Entonces, habíamos dicho, bueno, pues entonces deja que la vida le enseñe la lección. Bueno, todos los papás, absolutamente todos los papás en algún momento han hablado de castigos, han hablado de consecuencias, ¿cierto? Ahora está súper de moda. Bueno, ya no hay castigos, entonces ponemos consecuencias. Y cuando una mamá o un papá o un maestro llega y me pregunta, o un terapeuta llega y me pregunta, oye, ¿entonces qué consecuencia le pongo a? ¿Cómo no? Si tienes que preguntar qué consecuencia le pongo a, ya no es consecuencia, es castigo. Ya no es que la vida le muestre la lección. Es que tú estás tratando de controlar la lección y se la estás imponiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque las consecuencias son naturales. A ver, si pongo la mano en el fuego, me quemo, la quito. Aprendí en friega que no se toca algo que quema, ¿no? El otro día estábamos transmitiendo, no es cierto, estábamos grabando aquí en el estudio. Por alguna razón se metió agua abajo de los mats que tenemos aquí en el estudio. Y Iván, que es nuestro jefe de producción, estaba hincado. No sé por qué estaba hincado, pero estaba hincado. Y estaba con la computadora conectada y estaba así, ¿no? Escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y yo estaba grabando y en eso lo veo que hace ¡Ah! ¿No? Y cuando hace el ¡Ah! ¿Qué pasó? Me dio un toque, ¿no? Y como, pero porque, claro, la vida le dio la lección. Obviamente no volvió a poner la mano ahí. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta que rodillas mojadas, manos, ¿no? Pero, este, escribiendo con una computadora conectada, inmediatamente se electrocutó. Gracias a Dios no fue algo fuerte. La vida le dio la lección. No volvió a poner la mano. Entonces no es como que yo diría, ¿qué consecuencia le pongo a Iván? ¿Qué consecuencia le pongo a Iván para que no se vuelva a electrocutar? ¿Qué me dirían? Cuéntenme. Me encanta lo que estás diciendo. Me traigo a mis hijos. Parecen que me controlan y ellos imponen. Eso tiene que ver con lo que estás haciendo tú. Lo vamos a trabajar a fondo. Porque tus hijos no te imponen. Hay algo que tú estás haciendo para que ellos hagan eso. Ninguna consecuencia. Estamos de acuerdo. Ya está hecha la consecuencia. Y no solamente la consecuencia ya está hecha. Se le electrocutó. Ese fue el efecto, ¿no? La causa, pues, traía rodillas mojadas, ¿no? Ya sabemos qué pasa, agua y electricidad, toques, ¿no? ¿Qué pasó? Causa, efecto. La vida es así. Las consecuencias son así. Hay una consecuencia natural. Causa, efecto. Perfecto. Cuando permitimos que la causa y el efecto estén relacionadas, santo remedio. Pero cuando no permitimos, entonces ahí es cuando empezamos nosotros, ¿no? Que nos creemos amos y señores de todo el universo, a tratar de imponer cosas que son artificiales, que son incongruentes. Y entonces lo que sucede es que el niño no aprende la lección. Y lo que sucede es que es una disciplina totalmente incongruente. Es incongruente. El otro día recuerdo que en el chat de, no me acuerdo dónde, en uno de los chats múltiples en los que estoy, una mamá puso, oigan, este, híjole, mi hija todos los días deja el lunch, deja la tarea, deja etcétera. Y hoy volvió a dejar el lunch. Y me da horror que se quede sin hambre. ¿Qué harían ustedes? ¿Se la llevan o no? ¿No? ¿Les llevan el lunch o no les llevan el lunch a sus hijos? Entonces, se llena el chat, ¿no? Es más, te lo quiero preguntar a ti. ¿Qué haces si tu hijo, por quinto día en la semana, se le olvida la tarea, o se le olvida el lunch, y se pone súper ansioso, y sabes que tiene que comer, y a lo mejor se va a quedar hasta las 5 de la tarde, y se le olvida el lunch? Vamos a ver. Lo deja sin lunch, se lo llevo, no se lo llevo, ya no se lo llevo, se lo llevo, que se quede con hambre, no se lo lleva, si se lo lleva, ¡qué chistoso! Está parejo. Sí, no, sí, no, sí, no. Qué mala madre si no se lo llevo, lo dejo, voy y se lo llevo, que se lo coma cuando llegue, llegue, ok, me encantan. Bien. Para este ejemplo puede ser muy evidente, ¿no? La causa y el efecto, pues lo dejaste, te quedas con hambre, pero cuando se empiezan a complicar un poquito los ejemplos, empieza a entrar nuestro control, empieza a entrar nuestro miedo, y si se queda con hambre, y si después le hace daño, y si no crece, y si so, y si, y si, y si, y si, y si, ¿no? Este es el ejemplo más sencillo que puede haber, pero de ahí, imagínense que era el examen final, o el proyecto final para que pasara de año, ¿no? ¿Qué haces? Y ya me voy a complicar más, y más, y más, causa y efecto. ¿Cuándo? Como mamás, como papás, como adultos, que estamos acompañando el desarrollo del niño, nos preguntamos, ¿qué consecuencia le pongo a? Estoy controlando. Y cuando no permito que la vida le enseñe, entonces empiezo a ser incoherente, porque esta mamá, ¿no? Yo le pregunté, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que normalmente haces cuando deja el loncho? Se lo llevo. ¿Ok? Bien. ¿Cuántas veces ha sucedido en el último mes? ¿No? No, pues esta es la tercera vez, ¿ok? Entonces, no ha aprendido la lección, ¿cierto? Porque es la tercera vez. No, bueno, no la ha aprendido. Ah, ¿ok? ¿Qué te está diciendo esto? Que cuando tú se los llevas, rayita. Y entonces ella dice, no, pues, que cuando yo se lo llevo, no tiene que esforzarse, acordarse, de llevar la lonchera. Ah, ¿qué más? Otra vez, responde, cuando yo se lo llevo, rayita. Cuando yo se lo llevo, no necesita, y entonces empieza ella a traer como, ¿no? Cuando yo se lo llevo, siente que no es suficientemente responsable, que me necesita a mí. El niño empieza a creer. Entonces, ella empezó a sacar conclusiones, ¿no? Y de repente le pregunto, ok, fíjate bien, cuando tú se lo llevas, esas tres veces que se lo has llevado, ¿tenías otros planes en tu día? ¿O tu único plan era rescatar el lonch? No, claro, por supuesto que tenía otros planes. El primer día tenía que le pintaran el pelo, no sé qué, la segunda vez creo que era al banco, y la tercera no me acuerdo. Pero sí tenía otros planes, ok. ¿Y qué le pasó a tus planes? No, pues los tuve que cambiar. Ok, ¿y cómo te sentiste cuando los tuviste? Tienes que cambiar. Resentida, enojada, frustrada, molesta. Ok, entonces por un lado está la mamá buena onda, que rescata, ¿no? Que se sacrifica por su hijo, y que no lo va a dejar con hambre, y por el otro lado, en ti misma, en tu propio ser, está la mamá resentida, enojada, molesta, incongruente. y le estás enseñando incongruencia a tus hijos. Confío o no confío en ti. Quiero que seas responsable, pero déjame que yo me responsabilice por ti, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, así no funciona la disciplina. La disciplina funciona causa y efecto también. Hago ejercicio, se me va la lonja. No, no hago ejercicio, ya está. Así funciona la disciplina. Entonces, cuando la mamá empieza a darse cuenta, dice, no, pues ya está. Al día siguiente, que vuelve a dejar, o no sé cuándo, que volvió a dejar el lonjo, no se lo llevó. El niño, la niña, no me acuerdo qué era, pasó hambre. ¿Y qué creen? ¿Qué sucedió? Aprendió. ¿Cuáles son las condiciones para dejar que nuestros hijos aprendan de la vida, lecciones de la vida? Ojo, importantísimo. Esto es súper importante, no importa la edad que tenga tus hijos, no importa si tienen 30, bueno, 30 ya son muy grandes, pero bueno, también podría ser. No importa si tienen 18, si tienen 20, si tienen 5, si tienen un año, si tienen meses. Si quiero que aprenda de la vida, necesito preguntarme, ¿tiene la madurez para hacer esto y aprender de la vida o todavía no la tiene? Por ejemplo, este niño, ¿tiene la madurez para en las mañanas tomar su lunch y subirlo al carro o no la tiene? tiene los skills adentro, ¿no? Estas aptitudes ya están formadas o todavía no las tiene. Y si tú te haces esta pregunta, que es una pregunta de confiar en que tu hijo está dotado de muchísimas habilidades, entonces te hace ver lo que hay en el frente de ti, ¿no? ¿Qué hay enfrente? Ah, no, pues igual y sí tiene la habilidad, ¿no? Sí tiene la madurez de pasar a la cocina, tomar su lunch y llevarlo al carro. Ok, perfecto. Entonces, si la respuesta es sí, tu siguiente paso es este. Ya vi, ¿no? Check, sí tiene la madurez. Bien, entonces el siguiente paso es enseñarle. Literal, enseñarle. Mira, mi amor, mañana que vayamos a la escuela, este es el recorrido que necesito que hagas. Se lo enseñas. Porque si no, llegas al carro sin lonchera. Entonces, a ver, ahora, hazlo. El role playing es buenísimo, ¿no? El practicarlo. No saben cuántas veces en el consultorio he tenido que practicar en role playing con mis clientes o mis pacientes cuando eran chiquitos o medianos. Role playing es lo máximo. Anticipar lo que va a suceder. Anticiparlo, ¿no? Entonces el niño empieza a aprender como, claro, esto es lo que va a pasar. A ver, cuando le enseñas a tu adolescente a manejar o no anticipas, haces esto. Haces el role playing. A ver, primero se hace así, después se hace así, a ver, hazlo, ¿no? Ok, vamos. Y hay pasos y entonces le sueltas el carro, pero cuando ya sabes que está listo cuando tiene madurez y entonces ya lo hace. Y entonces, si se equivoca porque se va a equivocar, si algún día se le vuelve a olvidar el lunch, causa efecto, ya está. Mi amor, se te olvidó, pero ya aprendiste, ya está. Ahí acabó. Y después ya no. Después de practicar y practicar, ¿qué crees? De la práctica nace el maestro, se adquiere maestría, pero se va a equivocar, se va a caer, está bien. Espera que se caiga, está bien, tú también te has caído, o no, yo sí, o no. Entonces, tranquilicémonos, confiamos más en nuestros hijos y aprendamos nosotros mismos cómo amar la disciplina y cómo nosotros ser autodisciplinados por amor y no por control. Y desde ese lugar poder ejercer una disciplina muchísimo más efectiva, muchísimo más consciente y muchísimo más sana. Entonces, ya vieron hoy por qué la disciplina no funciona, por qué de hecho hasta se te sale, ¿no? todo lo contrario y cómo hacerle para que sí. Yo sé que con esto me estoy quedando cortita, que necesitamos más, que quieren más, estoy viendo una cantidad de preguntas que, bueno, ya se me fueron mil, ¿no? Como por ejemplo, Miquela dice, me encantó, ya sé qué hacer con mi chiquitín de cuatro que no quiere comer solo, pero sí puede, buenísimo. Bueno, este es comentario, gracias, buenísimo. Pero también veo preguntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí les va. ¿Cómo va a funcionar el evento? Porque el evento hay como dos maneras de funcionar. Este evento que vamos a tener 15, 16 y 17 de octubre es un evento que es la experiencia, es una experiencia profunda. Vamos a trabajar tú y yo y mis coaches, no vamos a estar solos, ¿no? De hecho, varios coaches van a estar acompañando, van a dejar sus agendas para poder estar acompañando ejercicios contigo. Creo, si no mal lo recuerdo, Clau, por favor, que es nuestra head coach, escríbeme aquí, pero alrededor de 200 coaches van a estar acompañándonos en diferentes redes para poder estar ahí contigo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De 9 de la mañana, hora Ciudad de México, a 3 de la tarde el viernes, 9 de la mañana, 3 de la tarde el sábado, 9 de la mañana, 1 de la tarde el domingo, vamos a estar viviendo profundamente esta experiencia. Como les digo, va a ser abierta, ¿no? Nos vas a poder ver en la plataforma, vamos a estar ahí interactuando, haciendo muchísimos ejercicios, en fin, hasta ejercicio físico, porque los quiero presente, los quiero vivo, los quiero vigorosos, quiero papás activos, quiero papás con fuerza, ¿ok? Vamos a estar haciendo un montón de cosas increíbles, pero los que quieran estar todavía más cerquita, que podamos estar ahí viéndolos, que puedan estar en Zoom, que tú me veas, yo te vea, ¿no? Y que de repente igual, y si hay un ejercicio, pues de repente, pues a los que voy a tener a la mano para poder hacer ejercicios, van a ser a los que estén en Zoom, porque a los que estén en la plataforma, pues no voy a poder definitivamente, no. Entonces, los que quieran estar en Zoom, tienen que hacer un registro especial, no es el mismo registro que los que van a estar en la experiencia, ojo, la experiencia va a estar increíble en donde sea que estés, increíble, ¿ok? Sin embargo, en una, pues nada más te vas a tener que poner tu correo y a lo mejor meterte al grupo de Facebook y qué sé yo, ¿no? Recibir correos, etcétera. A lo mejor meterte al grupo de WhatsApp para saber los horarios, qué sé yo, ¿no? Ese es como el general. El plus, lo que tienen que hacer es literal entrar a un lobby, como cuando ibas antes al hotel, pero este es virtual. En el hotel te atiende un concierge, ¿no? Y te dice a ver cómo estás, cuál es tu nombre, y te explica, esta es tu llave, etcétera. Bueno, lo mismo vamos a hacer para el evento para los que estén en Zoom. Entonces, el concierge que te vaya a atender ahorita, que es algún facilitador del método que esté aquí con nosotros, nuestros queridísimos facilitadores apoyando al 100, van a entrar contigo, ahorita que escriba laexperienciaplus.com a una sala de Zoom. O sea, está rarísimo porque de repente, ¿no? Escribes tu nombre y le picas, dice join now o algo así, ¿no? Como únete ahora. Le picas y vas a aparecer en una sala de Zoom y dices, ¿y esto qué? ¿No? Ahí te dan la primera bienvenida y después te mandan con algún facilitador para explicarte todos los requisitos, todo lo que tiene que tener a lo mejor tu dispositivo para que sí o sí puedas estar en la experiencia. ¿OK? Una pregunta, ¿la experiencia plus la encuentro en Instagram? Yamilet, no. Te tienes que ir a Chrome, Safari, algún navegador y escribes laexperienciaplus.com y ahí te va a aparecer, ¿OK? laexperienciaplus.com ¿Te encantó? ¿Qué genial? Muchísimas gracias, Jessica. Sí, qué bueno, me da muchísimo gusto que te esté sirviendo esto que estamos viendo hoy. ¿Sigues en espera de Zoom? Me imagino que se saturó, pero a ver, tranquilo, si se saturó, vamos a hacer algo equipo, porque si están saturados, pues igual no cuando termine esta transmisión, cortemos, ¿por qué? ¿No? Porque hay mucha gente que quiere estar. Les damos un rato, a ver, déjenme ver. ¿No se escucha? Sí se escucha. Déjame ver que me conteste el equipo. Híjole, 164 comentarios. No, bueno, están todos así de, Erika, ya te di en el chat de niños de ahora, ¿me pones aquí cuánto tiempo más les damos para que se puedan registrar en la experiencia plus? Ahorita me dicen, ¿ok? ¿Cómo no me conociste antes tú y ti? ¿Sabes qué? Nunca es demasiado tarde, te voy a decir por qué. Porque lo trabajamos con nosotros. Hay abuelas que me dicen, oye, esto es una maravilla, lo estoy trabajando conmigo, ahora con mi hijo adulto estamos teniendo cambios increíbles y ahora con mis nietos, bueno, no sabes lo hermoso que está haciendo, entonces nunca es demasiado tarde. Ajá. ¿Cuánto tiempo más está preguntando, Gaby? Dice Erika. Erika, consígueme ese tiempo para que yo sepa acá. No me dejas, sigues en espera, yo sé, lo sé, se saturó, está súper saturado. Ahorita, ahorita me están ayudando, ¿ok? Si no se pueden conectar, recuerden, está mega, hiper, súper saturado. Yo creo que por lo menos una hora más van a estar abiertos, me imagino, si no es que mi equipo me va a matar y ahorcar ahorita. Mientras, ¿qué les parece que conteste preguntas que tengan específicas sobre crianza y después hablamos de la experiencia plus punto com? ¿Vale? Celia, canto, sigue esperando, está perfecto. Ya estás en Zoom, pero se pasmó, yo creo que por tanta gente. Un poco como lo que pasó ayer. ¿Qué tal? Ayer, íbamos a hacer esta transmisión y fue como, así es la vida. De repente, tenemos que ser resilientes y está bien. ¿Cómo es el link? La experiencia plus punto com. ¿En dónde es la inscripción? En la experiencia plus punto com si quieres estar en Zoom. Si no quieres estar en Zoom, si quieres estar en el general, pues te vas a, ¿cómo es? Creo que es la experiencia online punto com. Déjenme ver. No, no me lo sé de memoria, pero según yo sí. La experiencia, si estoy abriéndolo online, no les vaya a dar yo algo que no. Sí, el general es en la experiencia online punto com, pero recuerden el Zoom es en la experiencia plus. ¿Tiene costo? No, no tiene costo. Ok, no hay preguntas. ¿Cómo actuar en peleas entre hermanos? Este es un tema que vamos a trabajar, pero las peleas entre hermanos tenemos que ver siempre cuál es el fondo. Recuerden que todo comportamiento inapropiado tiene una vasija que llenar y por lo general tiene algo que ver con el papá o la mamá. Algo estamos haciendo aquí. Una de las vasijas más fracturadas en las peleas entre hermanos es el de la conexión, pero no la conexión entre ellos, la conexión contigo. Cuando no hay presencia de mamá, cuando no hay presencia de papá suficiente, la manera de tener conexión, porque un pleito, a ver, grita, ¿cuándo tienes más conexión? ¿Cuándo estás apático? ¿Cuándo estás en el celular? ¿Cuándo estás distanciado? ¿Cuándo estás gritando? ¿Cuándo estás gritando? ¿Cuándo estás peleando? Hay más interacción. Entonces están llenando la vasija de la conexión de una manera disfuncional. Tus hijos de dos y cuatro se pelean mucho. Ojo, es normal de repente si hay hermanos que hayan pleitos. ¿Por qué? Porque hay una herida ahí y hay una herida que es real, a menos que la trabajen profundamente en terapia en algún momento y en la herida del desplazado. Es normal, pero no es lo mismo que sea normal y con tener una pelea que de repente, ay, es que yo quiero. Es normal, es parte de crecer, es parte de estar aprendiendo de la hermandad a cuando ya es como demasiado, cuando se hacen daño, cuando notas que uno sin querer se siente menos que el otro, etcétera. Entonces ahí hay que trabajar. Vasija de la conexión, ¿qué significa? Que yo necesito trabajar en mi presencia, que ellos necesitan sentirme cerca, etcétera. ¿Ok? Qué interesante, dicen por acá. Soy docente, ¿cómo ayudar a los papás para que no sienten que si su hijo no hace una tarea, los malos padres son ellos? A ver, ¿qué te parece? Qué genial. Que invites a los papás de la escuela a la experiencia, ¿no? Para que puedan aprender esto que estamos hablando, que la vida realmente sea quien enseñe. Porque allá afuera no hay cincos, no hay siete, no hay dieces, allá afuera hay vida y la vida nos enseña, entonces los papás también necesitan aprenderlo. Disciplina en la hora de comer. Me encantas. Es como, ¿cómo pongo consecuencias? Ah, ahí hay control. No es lo mismo que haya disciplina rítmica y entonces ya los niños saben qué esperar y ya saben que los miércoles es la día de lentejas, ¿no? Y que cuando cantamos esta canción el niño se sienta a comer o cuando ya es más grande no cantamos la canción, pero ya sabemos que juntos ponemos la mesa porque hay un ritmo establecido, es cuando tenemos que imponer la disciplina. Si estamos imponiendo la disciplina estás en el control, estás en la disciplina antigua, osuleta, militar, asfixiante, coercitiva, funitiva, de hecho, que corrige, ¿no? De corrección, corrección, corrección. Si te fijas tu pregunta es como mucho hacia la corrección. ¿Cómo se llaman los centros a donde llevan a los jóvenes que cometen un delito? ¿Cómo se les llama? Escriban aquí. ¿Cómo se le llama a los centros de los jóvenes que cometen delitos? Ya lo van a poner. Delay, delay, delay. Correccional. Exactamente. Y tú no quieres que tu casa se convierta en una correccional. O sea, si se llama correccional es por algo, ¿no? Y se están enfocando en el comportamiento negativo que hizo daño y tal, y así que digas una sociedad muy sana tenemos después de eso, pues no, no. Desde ahí estás poniendo la disciplina. No quieres una correccional en casa. Quieres disciplina efectiva. ¿Quieres literal ser un papá efectivo? Cárcel. Un voz reaccional dicen por acá. ¿Qué hacer? Qué buena pregunta, reina. Si mi esposo, bueno, nada más vi la primera parte, no he leído todo. ¿Qué hacer si mi esposo es súper exigente? Ay, perdón. Y hasta agresivo yo trato de ser no tan reactiva, pero llega un momento donde mi vaso se llena de agua y exploto contra todos y todo. Ojo, no echemos la culpa al esposo por tu explosión y tu reacción. Una cosa es que tu esposo es exigente y otra cosa es tu reacción. Son dos cosas diferentes, sépáralas. Tu pólvora es tuya, hazte responsable tú de lo tuyo y transfórmala porque es tuya. Si tu esposo es exigente ya tendrá él la tarea o no de transformarle en su vida y de tener el efecto de ser exigente con sus hijos. ¿Cuál va a ser el efecto? Hijos que estén resentidos, desvinculados, que tengan eso que trabajar con él y él con ellos. Eso es parte de su efecto. Obviamente nosotros como mamás queremos proteger a nuestros hijos de que vivan ese dolor. Sí, nosotros podemos mostrarle, podemos decir, oye, cuando pasa esto, a mí me pasa esto, yo me siento así. Podemos mostrar caminos, pero no imponer porque volvemos a controlar. No estás ni arriba ni abajo de tu esposo. Igual, parejo, pareja, ¿no? Parejo, idéntico. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros cuando nuestra pareja no está en el mismo barco? Aceptar, honrar la decisión, a lo mucho alumbrar el camino, pero no imponer el camino. No nos toca eso porque cuando impones alejas y cuando te crees más, pones al otro en la defensiva, ¿no? Ahí sí tú sabes, pues mira, tus hijos están más mal que nunca. Claro, los pones a la defensiva. No se trata de eso, ¿ok? A ver. Ok, me están diciendo que mañana van a abrir más espacio y que lo intenten para poder hacer este registro especial. Ok, entonces ahorita van a atender a los que están aquí presentes, pero mañana porque seguramente esta transmisión la van a ver más personas, bueno, pues entonces lo pueden ver más. Voy a responder dos preguntas más, ¿ok? ¿Cómo puedo conectar con mi hijo de 8 años? Hay tantas maneras, Aurora, de conectar. Con tu hijo de 8 años, pero lo más importante es tú poder estar presente porque si no, no vas a poder conectar. ¿No les ha pasado que quieran estar presentes pero de repente se encuentran que están viendo el celular? O están presentes pero están pensando en algo y sus hijos están ahí esperando a que juegues. O quieres jugar y estás en su cuarto pero estás tratando de jugar y entonces ves el desorden y te paras a ordenar. Eso no es estar presente. Eso es que a ti te está costando trabajo estar en el presente. Estás en la neurosis pero no en el presente. Ajá. Entonces necesitamos trabajar ahí contigo. Una vez que trabajes hay maneras de pedirte regresa aquí a este mundo 10 minutos. Punto. No a la Lalandia. A este mundo 10 minutos. Camina con tu hijo alrededor de la cuadra. Literal. Hazle piojito. Colorea. ¿No? Por ejemplo hoy para mí fue un día de estar todo el día con Diego porque fuimos a hacer trámites. ¿No? En la adolescencia ya es tiempo de trámites. 18 años. Y fue un día increíble. Claro, no trabajé nada. ¿No? Pero para mí fue un día de compartir de conocerlo más de que él iba manejando y luego mamá maneja tú ya estoy cansado y viceversa no traigo lentes. ¿No? Pero fue un día increíble. Estar sin ninguna agenda. Simplemente estar y seguir la agenda de tu hijo. ¿A dónde te lleva? Y ya después este pues ya saldrán juegos o así. Solo salen dos eventos Corona y Coca-Cola. ¿De qué hablas crianza con respeto? No los conozco. No, nosotros no somos ninguno de esos de Coca-Cola. Nosotros somos la experiencia del método paternidad efectiva en vivo, en línea. Va a estar increíble. ¿Cómo trabajar con mis propias vasijas? 15, 16 y 17 de octubre. ¿Cómo equilibrar el trabajo con los hijos? Sofía, mi amenidad al club. Yo soy de esas. ¿No? Mi receta secreta se llama no negociables. Es mi súper receta secreta. Luego te explico cómo se pone, pero uy, cómo funciona. Pero antes de poner no negociables hacia afuera, son no negociables hacia adentro. Entonces, estos son mis no negociables y no me los salto. Y esto hace que yo pueda tener un equilibrio en casa, pueda tener un equilibrio en el trabajo, un equilibrio conmigo, un equilibrio con mi pareja, un equilibrio con mis amigos, etcétera. Bien. Bueno, Yasky, gracias, me encantó. Besos, Yasky, por haber estado presente el día de hoy aquí conmigo. A todos los que están aquí ahorita, de verdad, besos. Les mando un abrazo enorme. Recuerden, laexperienciaplus.com es para los que quieran estar en Zoom. Solamente se va a habilitar a los que estuvieron aquí presentes hoy, o a lo mejor de repente alguno que se nos cuele mañana por ahí, ¿no? Inténtelo mañana, seguramente sí lo van a poder hacer. ¿A qué página necesito registrarme? A laexperienciaplus.com, ¿ok? En laexperienciaplus.com te sale Coca-Cola, a ver, laexperienciaplus.com. No, ah, ya sé qué está pasando, es que es laexperienciaplus.com, igual y si pones experienciaplus, sale eso. A ver, estoy, estoy, ¡ja! Es cierto. Póngale laexperienciaplus.com, por favor, L, A, es importante, porque si no te vas a Coca-Cola y eso no, no vamos a trabajar nada. Ahí, ok, laexperienciaplus.com, ni Corona, ni Coca-Cola. Te sale un Zoom, exactamente. Recuerda, si te sale un Zoom, es que alguien de mi equipo va a estar haciendo un registro ahí en el lobby virtual. Si por alguna razón nomás no puedes hacerlo, entonces, vete a laexperienciaonline.com, ahí vas a estar en el general. Si quieres estar más aquí en Petit, comité, experienciaplus.com, es una experiencia más privada, más íntima, ¿vale? Bueno, un abrazo, nos vemos mañana, o no sé si mañana, en esta semana. Síganme en las redes para saber cuándo vamos a tener alguna otra transmisión, pero por lo menos sabemos que te registras y 15, 16 y 17 de octubre nos vemos, ¿ok? 15, 16 y 17. Un abrazo. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!